Amigos de Concepción, soy Arnaldo, Arnaldo Zúñiga, convocándola para que se reúnan conmigo en concierto el próximo 31 de agosto en el espacio marina de ahí, de su ciudad, de Concepción. Será una noche que evidentemente recordaremos, habrá un espacio para el pasado, un pasado donde todos éramos muchachos, pero también habrá futuro, y cómo no, presente. Todo enmarcado e inspirado por los años de la belleza, del vínculo, de la alegría, de la solidaridad, de la tolerancia. Ahí los espero entonces, el 31 de agosto, en el espacio marina de Concepción.